Los 15 gobernadores electos el pasado 6 de junio tienen una agenda ambiciosa en lo económico y en lo fiscal, sin embargo van a tener un margen de acción muy limitado para cumplir con la mayoría de sus propuestas. Esto lo dice el Instituto Mexicano de Competitividad, porque no hay presupuesto para infraestructura, para promover más inversión, metas que requieren recursos adicionales y un panorama que es mucho más amplio que lo que se tiene ahora para los gobernadores. Entonces hay ahora un déficit de la entrega de los servicios, de los dineros federales hacia los estados y aunque los gobernadores lleguen con todo el ímpetu, de todas maneras van a tener que ver limitados sus horizontes porque el dinero cada vez es más limitado y lo que se obtiene de los contribuyentes no es lo suficiente y necesario para sacar adelante los programas que traen, no solamente los gobernadores que van entrando, sino los que están en funciones y que tratan de seguir adelante con muy magros presupuestos.